Luis Miguel aún goza de la racha que le ha dejado su serie biográfica, así como el rotundo éxito de su gira internacional, pero este fin de semana aprovechó su descanso para celebrar a su hermano Alejandro Baster y las imágenes que circularon por internet desde la cuenta de Instagram arroba Lord Solecito aseguran que el cantante y su hermano realizaron el festejo en un antro de Miami, Florida. Los videos muestran al cantante y su hermano viviendo la fiesta con amigos y rodeados de mujeres exuberantes mientras tomaban varias bebidas para brindas por un año más de Alex, Luis, Miguel de fiesta con su pareja Molly Gould y su hermano Alejandro punto almohadilla Luis Miguel Almohadilla Luis Miguel 36 años número 1 arroba ventaneando 1 pic punto twitter punto com barra gh9 por 1 eroti, Luis Miguel México, arroba Luis Miguel Xin, August 27, 2018 de esta forma, el sol se muestra muy unido con su hermano Alejandro, ya quien mostró en la serie como una de las personas que siempre lo ha apoyado, y al igual que él, sufrió la ausencia de su madre, Marcela Basteri. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Muchas gracias Muchas gracias Andróle comments No 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 No